En la década de los 80, los ojos de millones de ecuatorianos se llenaron de lágrimas cada 31 de diciembre. Durante cuatro años consecutivos, fuimos testigos a través de la televisión cómo Rolando Vera ganaba la San Silvestre en Brasil. Sin duda, viendo estas imágenes, recordamos nuestra infancia, la familia reunida para recibir el año nuevo, o la frase del infaltable abuelo, diciendo, ese cuencanito está haciendo quedar bien al Ecuador. Hoy tenemos al ídolo de nuestra infancia frente a frente, y aunque ahora no está en su mejor estado físico, aún tiene la agilidad y flexibilidad de un campeón. Rolando comparte con nosotros uno de sus tantos entrenamientos, que en la década de los 80 y 90 lo llevaron a la gloria. Por mucho tiempo, estos senderos de la Reserva Geogotánica del Volcán Pululagua fueron testigos silenciosos de cómo se entrenaba una de las leyendas de nuestro deporte. Un lugar único en el mundo, que cuando vine acá justamente fue con el objetivo de primero vivir este lugar y después de protegerlo. En plena reserva del volcán Pululagua tiene su casa, que convirtió en hostería y museo. La rinconada de Rolando, rememora a cada paso las hazañas de este menudo gran atleta. En su natal cuenca, siendo todavía un niño, comenzó a sobresalir en las competencias de atletismo, ganando varios intercolegiales y representando a su provincia, fue campeón nacional. Cuando tenía 14 años, compitió por primera vez en la Quito Últimas Noticias. Allí ganó la competencia en la categoría juvenil, para posteriormente convertirse en monarca absoluto, ganando ocho veces la carrera. En cualquier otra parte del mundo me podían ganar, menos en esta competencia de las últimas noticias, porque estaba en mi tierra, porque tenía un gran compromiso de hacer uno de los mejores trabajos. Ahora hacemos eventos, pero para nosotros, invitamos, vienen y nosotros ganamos. Entonces yo creo que eso ha ido cambiando paulatinamente. Su estatura de 1 metro 60 jamás fue un limitante para competir con atletas que superaban el metro 90. Allí entre esos gigantes, los ecuatorianos nos acostumbramos a ver al gran Rolando Vera, ganando las principales carreras en los Estados Unidos, como la Maratón de Los Ángeles, Boston o Nueva York, o llegando al Asia para competir en las principales carreras de Japón o Corea, donde le ganó al campeón olímpico de Barcelona 92. Pero sin duda las hazañas que recordamos todos son las de la San Silvestre, una de las maratones más importantes y conocidas del planeta. La San Silvestre ha sido un desafío para miles de atletas y una fiesta especial de fin de año para todos los brasileños. Nació en la ciudad de Sao Paulo en 1925. Su crecimiento como carrera ha ido a la par de las transformaciones políticas y económicas de Brasil y el mundo. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en internacional. Los héroes de esta carrera han sido el argentino Osvaldo Suárez, tricampeón en el año 58, 59 y 60. Después la prueba pasó a ser dominada por el belga Gastón Goulart, en el año 64, 65, 67 y 78. Y el colombiano Víctor Mora ganó las ediciones del 72, 73 y 75. Y ahí a San Silvestre reveló otro fenómeno, tal vez el mayor de todos, el pequeño Rolando Vera de Ecuador, el único atleta a conquistar cuatro victorias seguidas, de 86 a 89. Realmente esta competencia me ha marcado para toda la vida. Y el hecho de haber podido unir mucho más, al menos por ese día, a todo el Ecuador que estén a la expectativa de una competencia, de un ecuatoriano que quería triunfar en otra latitud, eso para mí ha sido muy importante. Para mí quizás ese es el trofeo más importante que he tenido. En Sudamérica y en nuestro país, a Rolando lo comenzaron a llamar el chasqui de oro. Yo creo que pude demostrar al país que nuestra raza, nuestra raza indígena, nuestros campesinos de donde yo vengo, podemos también sobresalir. Podemos demostrar que cuando nos dan la oportunidad, nosotros podemos enseñar, indicar nuestro máximo potencial. Hace más de una década que Rolando dejó las pistas. Un paso fugaz y poco productivo por la política, le dejó grandes lecciones. Las personas piensan que por ser deportista, que por ser una persona que ha estado todo el tiempo en un pedestal muy alto y ha estado consiguiendo resultados muy importantes, no nos equivocamos. Pero como humanos yo sí pienso que tuve una equivocación muy grande, pero ha sido una equivocación por tratar de hacer las cosas bien. Ahora está dedicado por completo a dar charlas de motivación y excelencia deportiva, a administrar su hostería, comparte el tiempo con sus fieles amigos y nos demostró ser también un gran anfitrión. Nadie que visite la rinconada puede irse sin disfrutar de los famosos volcancitos. Justamente aquí en medio del volcán Pululagua descubrió una nueva pasión y otro gran talento, la fotografía. El ente de su cámara ha registrado a la gente que vive en el cráter, al campesino que labra la tierra, a los niños a quienes les cuenta su historia y también a los distintos rostros de la naturaleza. Rolando es una leyenda viva de nuestro deporte, un ser humano con virtudes y defectos, un pequeño atleta que durante mucho tiempo nos llenó de orgullo y dio a conocer este pequeño país al mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!